Llorando estás por él, sola en tu habitación Y le escribes poemas, también cartas de amor Pero él nunca sabrá, es dueño de tu corazón Llorando estás por él, sola en tu habitación Y le escribes poemas, también cartas de amor Pero él nunca sabrá, es dueño de tu corazón Niña lo amas, con todas tus ganas Pero lloras, porque no es tuyo su amor No, no, al verlo con otra, se destroza tu alma Pero si te mira, enloquece tu corazón No, no Sueñas con que sea él, tu príncipe azul Pero cuando despiertas, siempre sola estás tú Y vuelves a pensar Su amor tuyo nunca será Niña lo amas, con todas tus ganas Pero lloras, porque no es tuyo su amor No, no, al verlo con otra, se destroza tu alma Pero si te mira, enloquece tu corazón Pero si te mira, enloquece tu corazón Niña lo amas, con todas tus ganas Niña lo amas, con todas tus ganas Niña lo amas, con todas tus ganas No, no, al verlo con otra, se destroza tu alma Pero si te mira, enloquece tu corazón Oh, 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 oh realised Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh